Socialmente, sí, tenía todo lo que, digamos, esperaba de mí. Vivía en un piso precioso, en primera línea de mar, en Barcelona, con una terraza enorme. Tenía dos hijos preciosos, un marido, también con mucho éxito. Tenía buenos amigos, íbamos a buenos restaurantes. Tenía un trabajo de responsabilidad. Elena fue directiva durante 23 años en una multinacional. Un trabajo de esos en los que ves mundo. Y nos llevamos a todos los clientes a Florencia. En Estados Unidos, este es en Londres. Elena había conseguido la posición social y económica con la que había soñado. Pero a cambio, tenía una vida programada. Planificaba agendas a un mes y sabía perfectamente lo que iba a hacer en cada momento. Esa disposición total la absorbía. Incluso por las noches tenía que atender clientes de Estados Unidos. Y todo eso dejaba poco tiempo para disfrutar de sus hijos. Si no gestionas bien el estrés en la jornada laboral, que es bastante extensa, cuando llegas a casa estás destrozada. Entonces no tienes nada que ofrecer. O sea, es cuando te hablan y les contestas mal, ¿no? Porque estás ya súper cansada y no tienes energía. Muchas personas vienen porque se sienten bloqueadas en el trabajo. Cada vez tenemos más exigencias porque queremos conseguir más cosas y más rápido. Se nos vende que tenemos que tener éxito con unos estándares altos. Es como si nuestro valor como personas tiene que ver con lo que conseguimos. Elena decidió romper con su trabajo. A partir de los 45 es como que entré en otra fase y ya no me llenaba eso, ya no me apetecía. El exceso de estrés empezaba a derivar en pequeñas dolencias. Era como una sensación que me empezaba como aquí en la barriga, como un cosquilleo. Y me iba subiendo hasta a veces como un nudo en la garganta. Esa sensación como de la cabeza pesada. El cuerpo, tú puedes forzarlo en un momento dado, pero luego necesita bajar la ola y recuperarse. Sí son síntomas que dificultan mucho la vida diaria, el día a día del paciente. Y son migrañas, dolores de cabeza muy agudos. Los párpados te pesan, no entiendes lo que te dicen, que estás con ¿qué? ¿qué? todo el rato. Son los pequeños indicadores. Son los pequeños indicadores. Gracias.